¿Qué puedo decir? La verdad es que vamos a rapear un poco aunque no me falte muy bien la garganta Voy a tirar unas rimas y demostrar que a mi me es sobre y a él le falta Si comparamos el trofeo con esta caja y no es de lata Sería muy suplementario porque sería traga inmediata Pero de igual forma te lo voy a explicar dentro de los patrones Voy a dejar el objeto, mira donde se pone Si lo aclaramos bien, demostraríamos los dones Y mostraríamos todos tus ganadores, todas tus victorias, pero vienen en porciones Pero te trabaste de último y te felicito por usar bien el tema Yo me meto en este personaje, esto es de Italia, ¿verdad? Creo que te hace falta pena Pero que la pizza sea de una caja y que se llame Rapid Pizza es muy irónico Cuando te pones a enfrentarte contra el Rapid de Viena Yo te puedo decir muchas cosas, dice caliente y lista Me gusta esa palabra, en realidad que no insistas Si dice caliente y lista dentro de la pista No es por como nos traen la pizza, es por como yo entrego mi freestyle Muy bien, muy bien, muy bien Me parece una colada lo de tu freestyle y que no tienes preparada Que sí, que está lista y que está calentada La pizza sí es de Italia, te lo explico camarada Y se parece mucho a vos porque igual está inclinada ¿De qué querés que te hable? Si no tienes nada más Pero, bueno, vamos a hacer algo porque no creo que se meta Si yo te tiro rimas, va a ser una caja repleta Y sobre todo porque hoy en día no llegas a la meta Es muy bien Pero a la meta no llegas si le cambian las normas A la meta no se llega si no sigues la reforma Tu cerebro es como el contenido de esta caja Por fuera parece una cosa, pero por dentro tiene otra forma Pero no te preocupes No te preocupes que eso pase en este cliché No te preocupes que nos den muchas cosas, tifiriche No te preocupes de eso camarada Ojalá en Perú a la pizza la acompañen con ceviche Muy bien En serio Me parece muy lamentable Pero vamos a hacer que tenga peso cada cosa de la que hables O sea, está bien, me tropecé Y lo hago para que coma Pero ahí en Perú en vez de esta caja te saldría una paloma Lo querías con ceviche Pero qué pasa mi broda Yo no sería un buen pitcher Pero el bandeador se poncha Dentro de la caja Puede ser que no se roncha Pero qué pedís ceviche Aquí estuñamos con las conchas Casi te caes, fiera Pero no te preocupes Eso es parte de la escena Te caíste con la paja de pizza Yo te voy a contestar a la primera Parecías Peter Parker en Spiderman en tu primera entrega Esto de las pizzas me gusta Y es por eso que este tipo hace que engorde Que vengo de largo Que vengo de nagarote Yo soy como las pizzas Muchas veces te vienen quemadas Pero te das cuenta que en el medio infarcial Es cuando se disfruta más el borde Correcto, correcto Guaya, con el compás Te viene quemada Vamos a todos los vecinos ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Yo le entiendo, yo le entiendo Sin tener que detención más No te ha salido nada Yo no vine en la zona No le sale nada a este personaje Aprendiendo a querer a las personas Aprendiendo a querer a las personas Solo darle vida a los personajes Que me pongan de rap Y trame lo que traje Sobre todo con el practice Con chaleco antivitaje Yo soy haciendo el miedo Le entiendo de rock and tight Que voy a hablar de rap o de trap No voy a hablar de hard o de young No es género Esto es a detalle Esto es a detalle ¿Qué te pasa, mi braque? ¿Sabes cómo yo hago que este se escape? No me hables de rap Tampoco de rapper Porque en esta pista Yo hago que de rapes Lo entiendo, lo entiendo Simplemente tú lo ves, me gusta Este tipo viene y ya se bruta ¡Puta! Seguime hablando de rap Parezco el nudo Corriéndome sin gusta Corriéndome sin gusta ¿Qué te pasa a todos? Porque saben que esto es sucio Saben que los ritmos ya es astucio Que no es ni rap ni trap Hoy en día te saco los trapos sucios Hoy en día me sacan los trapos sucios ¿Quién diría? ¿Quién diría esta melodía? Yo soy el rap También soy poesía No tengo música Tengo melodía ¡Ay! Tienes melodía Pero ¿sabes cómo? Yo demuestro que esto no es de forma única Que me pongan de rap y de trap No importa si con género musical Importa que sea música Música es música, lo sé También cae contra Yang Y lo sabe usted El rap es la música El trap también Distinto a la manera Como lo comprende usted Distinto a la manera Como lo comprende usted Y me parece humilado Que no la grité Que de Harry Yang Que de Harry Yang Algo que nunca en la vida esperabas ver Algo que nunca esperaba ver Como ver haciendo traba al minero Pero eso pasó Eso pasó, chatelo El gusto no define tu nivel El gusto no define tu nivel Entonces, sabes que este rapero se aprueba Yo te hago pasar tu eva En rap y bendicadencia Hasta que salió la nueva Hasta que salió la nueva Eso es verdad Pero bailabas en un party con un rap Pasaron al reggaetón Lo tenían que entrañar Cuando no quisieron trap Pues pongan cumbia a bailar Pero mencionaste Todos los géneros musicales La temática La dejaste olvidada, carnales Y entendemos Porque el rap y el traco Se comparten Bueno, bueno, bueno El traco El beat, el beat El beat, el beat Quiero una mano arriba de todo el mundo Que esto explota ahorita, bro Ok 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Vamos Sabes como en éxito resulto Vos quieres que gane No le doy el gusto Quieres que vos ganes No le doy el gusto Te voy a dar para el brasa De seguir siendo segundo Y voy a seguir siendo segundo De este track Pero una costa hoy la vas a notar Primero ven el Que se llame el mar El que gana el pechaje Es internacional No, no es internacional Pero sabes como yo lo clavo Y este tonto no da cuenta ¿Por qué volviste? Porque te das cuenta Vas a ir por donde veniste Este es 360 Entonces Vamos a caer al mismo lado Esto es 360 Tarado Yo soy de Nicaragua No lo has notado Si vine en mi país Pero no cambia el resultado No cambia Cambia el resultado Claro que sí Claro que sí Es el mismo lado Claro que sí Es el mismo lado Y vas a ir donde empezaste En primer eliminado Sí En primer eliminado Eso no me pasó El año pasado Llegué a esta instancia ¿Verdad, tarado? Esta es la promesa Que se cumplen los legados La promesa cumple los legados ¿Pero qué me gana? Dicen hoy en día El año pasado Otra historia sería Pero esta va la nueva Se cumple la profecía Sí Claro que se cumple profecía Claro Que se cumple pobrecía Pero soy el Antilus En este día Hoy navego en la atártida mía Ah, atártida tuya ¿Qué te pasa? Sí Muy bien Que este rapero se esconde Se cumple la profecía Pero no se esconde Dijo que vendría un vecino Y vendría falsos en su nombre Sí Vendría falsos en su nombre Eso es verdad Pero una cosa bien insista Yo soy un pato Tal vez no ser mesías No te olvides Que te lleno agua Juan Bautista Ah, me llevo agua Juan Bautista Y solo está denotando eso Sobre la pista Espero que este tonto No le ayuda Espero que no traicione La rima Así como lo hizo Juba Sí Yo no me voy a traicionar Camarada En esta cuestión Sos un niño rata Sí Es cierto que yo soy El juda en esta tata Hoy no te vendas Por monedas de plata YAMO 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 Ok, 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 jueces, está buena la competencia, sí o no, yeah o no, yeah o no, yeah, a ver, jueces, silencio, silencio. Vamos a ver quién se lleva a su casa y quién se lleva en la responsabilidad de representarnos, primer campeón de supremacía, sí, necesito que se siente para que la toma, para que la toma salga bien, por favor, siéntense, porque no, no se va a ver en la grabación, en la transmisión directa, no se va a ver en el resultado, por favor, siéntense, Ike. Está apuntando, por favor, quietos, silencio, aquí está la plaga, supremacía FC, un aplauso, linda, preciosa, preciosa. Ok, necesito que se siente para la toma, vos, vos gritas y yo le levanto la mano. Ok, gente, esto, 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 esto no es cualquier cosa, loco, esto no es cualquier cosa, loco, a fin. Solo ponte y vos decís, yo le levanto la mano al ganador. Ok, tres, dos, uno. ¡Chau! 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 ¡Suscríbete!